En CD-RAS hemos estado en la presentación internacional del nuevo Alfa Romeo Tonale. Os lo contamos todo a continuación. A nuestra pista de pruebas llegan dos modelos muy eficientes con el medio ambiente. Por un lado, el Citroën C5X Hybrid y también el Audi Q4 e-tron. Analizamos la normativa de circular a 30 km hora en el centro de las ciudades. Un año después de su puesta en marcha y dicen desde la DGT que está resultando muy eficiente. ¡Arrancamos!